¡Hola faunáticos! Bienvenidos a un nuevo FaunaBlog. Vamos a comenzar hablando del acuario. Como podéis ver aquí está el acuario 240 litros. Podéis ver que ha crecido un bosque de ambulia considerable. Lo tengo que podar bastante a menudo. A ver esto creo que ha plantado alguna que se me suelta cuando vuelvo a plantar. Mi idea era que estuviera por aquí, sobre todo en esta zona. Aunque al final estoy poniendo también con esta otra. Para que se lo llene un poco. Ya que la ambulia es una planta muy sencilla de mantener. Que crece muy rápido. Que consume muchos nitratos. Y que a mí me gusta mucho. La verdad es que cuando está así bien, está bonita. Veis como está así abierta. Es como más clarita por arriba. Eso denota que está bien de salud. Es una planta muy chula. Forma unos macizos muy bonitos que quedan como un bosque. Y me gusta mucho ese efecto. También luego en los peces tenemos novedades. Tenemos, como podéis ver, ahora vamos a ver un plano más de cerca. Tenemos neones. Los 20 neones tenemos ahí. Y tenemos un beta. El beta placa que tenía se murió. No sé muy bien por qué. No tenía una enfermedad aparente. No tenía ningún síntoma de estar estresado, de estar mal. De hecho cuando me lo encontré muerto debía de acabar de morir. Estaba con color y todo. Estaba bien. Pero sabe que con los peces hay veces que pueden ser tantas cosas que nunca se sabe. Así que es una lástima. Ahora tenemos un nuevo tipo de beta que es un beta de doble cola. Azul. Ahí os dejaré unas imágenes. Y que viene de Bukujín. Un regalo de nuestro amigo Pablo. Y el resto de peces que tenía pues ahí están. Está la platidora como siempre en su cueva que ya la ha hecho suya. Se pelea a veces con el Ancistrus grande por ella. Pero la cosa no va a mayores. Los Ancistrus están bien. Los Ancistrus están bien. Los Ancistrus siguen creciendo. Están los dos molis, los borrachitos. La manera de lo que me queda. Y hago una gupi. Voy a intentar que este acuario sea un poco más de carácido. Y se vaya quitando un poco con los gupi. Con lo que os voy a enseñar ahora. Aquí tenemos el nuevo acuario que lo habéis podido ver en el último vídeo que hice antes de este. Tenemos un pequeño acuario de 30 litros. Destinado a la cría de los Endlers. De momento solo hay un macho y una hembra. Por ahí están. La hembra ya está preñada. Y espero que pronto tengamos por ahí alevines. Así que yo antes de empezar con el canal tenía un acuario de 60 litros. Dedicado a la cría de Endlers. Los voy a quitar. Y ahora voy a empezar aunque este sea más pequeñito. Otra vez a criar los Endlers. Ya que es una especie de pez que me gusta mucho. Que está en peligro de extinción. Porque en su hábitat cada vez hay menos. Y en cautividad se mezclan con los gupis. Y por tanto se está perdiendo esta nueva especie. Entonces para conservar su raza pues voy a aportar mi granito de arena. Aunque sea algo pequeño. Pues criando en los espuros sin que se mezclen con los gupis. El acuario lleva un poco tiempo montado. Pero ya como podéis ver la diferencia con el otro vídeo. Ya la ambulia por ejemplo ya está tirando para arriba. El resto de plantas también ya se les ve más bonitas. Y lo que espero ahora es tapizar este acuario. A ver si consigo por primera vez en mi vida tapizar un acuario. Es un proyecto que siempre lo he visto en vídeos. En acuarios preciosos con tapizados. Y a mí me gustaría hacerlo en el grande. Me sería muy caro tener una pantalla muy potente. Muy costosa para que la luz llegara en esa columna de agua. Entonces en un pequeño es mucho más fácil. Entonces aquí ya tengo una luz adecuada para ello. Así que esperemos que pronto podéis ver un acuario tapizado en faulingdor. Otro proyecto que tengo es hacerle una mesa. Para poder hacer un vídeo de cómo hacer una mesa para acuario. Ahora mismo está en una mesita que tengo. Pero que queda muy baja. Estoy aquí agachado para hacer el vídeo. Y para que se pueda disfrutar más cómodamente de este acuario. Y que quede más bonito. Quiero hacer una mesa igual que es esta mesita. Pero más alta. Para que podamos verlo de pie sin tener que estar agachado. Y quede más bonito. Aquí tenemos a mi cote. Que le encanta ponerse encima de la impresora. Que al comprarla ya preguntamos a ver si soportaría su peso. Porque se ponen aquí al sol siempre. Le da mi cote. Y lo aguanta sin problemas. Está mimosote. Es raro ver a mi con mimosote. Así que disfrutad de estas imágenes. Porque no suele querer salir mucho la cámara. No le gusta que lo anden cogiendo y sobando. Miko. 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 Miko se lleva súper bien con Sully. Se ha adaptado a las mil maravillas. Fijaos con la luz que no sé si se podrá apreciar en el vídeo. Tiene unas rayas. Marrón clarito. No es negro totalmente. Sino que tiene un pelaje a rayas. Pero sólo se puede apreciar cuando le da al sol. No es enorme. Yo no puedo ver bien. No sé si se verá en el vídeo. Ya va a cumplir dos años dentro de poco. Y como veis está genial. Está enorme pero está estilizado. Ahora vamos a ver al gordote. Aquí tenemos a Sully. Como veis está enorme. El tío es mucho más grande que Miko. Aunque le saque casi un año. Hola Sully. Pero está precioso. Es súper cariñoso. Aunque es un gamberrete. Y como podéis ver es como gafil. Está gordo, gordo, gordo. Lo hemos puesto a dieta. Hemos comprado un pienso light. Estoy con esto delgado. Ahí tengo guardado toda la comida de los Agapornis. En estas cajas. Y aquí tenemos. A Tika. O la cría. Estoy preparando para intentar la cría. Antes de que lleguemos. El calor. Aquí arriba. Y aquí arriba. Tenemos. A Ekko. Y a Oti. Que ha resultado. Que Miko. Es un macho. Miko. Yo lo había sexado por ADN. Eko. Como sabéis. Fue mi primer agapornis junto con Pita. Y. Se ve que. Como fue la primera vez. Que hice un sexage en mi vida. Quiero contaminar la muestra. Al coger la delante. Y los dos tienen hembra. Pita era una hembra. Porque hizo huevos. Pero. A mi. Me extrañaba. Que con el tiempo. Que. Que llevan juntos. Eko y Oli. Que los había visto popular. A los dos. Como que es uno encima del otro. Y que nunca había puesto huevos. Porque podía pasar que críasen mal. O lo que fuera. Pero es que ni siquiera ponían huevos. Entonces dije. Pues igual es que Eko es un macho. Volví a hacerle el sexage por ADN. Y efectivamente. Es un macho. Oli. Es un macho fijo. El sexage por sangre. Se la sacó un veterinario. Para comprobar si tenía una enfermedad. Y os cuento la historia. Y. Ahora. A ver que buscarles otras novia a cada uno. Ya veremos como lo hacemos. Y aquí tenemos luego la sorpresa. Tenemos aquí a Toñín. Con una nueva novia. Como veis estos van a ser nuevos Rosicoli. Mis Rosicolis Artipati murieron por desgracia. Quedó esta cría suya. Que es Toñín. El verde. Y. Le he traído a esta novia. Que también es autosexada. Y a ver si. Seguimos la cría de Rosicolis. Y si crían tan bien como lo hacía en su semana. Como podéis ver. Los dos son muy bonitos. Los dos. Se han acertado súper rápido. No han tenido problemas. Los junté bastante pronto en la jaula. Se veía desde el principio que querían estar juntos. Son jóvenes. Así que. Por eso no tienen problemas de socialización. Y ahí están los dos. Ya. Emparecados. Así que. Todavía son jóvenes. Tengo que esperar a que tengan un año. Para poder estar con ellos. Así que. Con paciencia. Y. La sorpresa. Que os digo. Que os estoy preparando. Para los agapornis. Es que estamos haciendo una jaula. Casera. Con una estantería. Entre mi padre y yo. Le quedan todavía. Algunos retoques. Para finalizarla. Así que. No os voy a enseñar nada. Hasta que no esté lista. Vamos a quitar estas jaulas. Y. Vamos a tener. En esa estantería. Todos los módulos de cría. Para iniciar la reproducción. Y. De momento. Es lo que os cuento. Se van a poner. Pues eso ha sido todo amigos. Como veis. Las mascotas van genial. Tenemos novedades. Que se aproximan al canal. Espero poder enseñaroslas pronto. Y eso ha sido todo de momento. Espero que os haya gustado. Si es así. Dadle al like. Suscribiros si no lo estáis. Y compartidlo con todos vuestros amigos. Dejadme vuestros comentarios por ahí abajo. A ver que os parece. Cómo van las mascotas. Y si tenéis alguna duda. Alguna sugerencia. A ver un nuevo vídeo. Algo que queráis que os conteste. Dejadme en los comentarios. Un saludo. Adiós. Si. Adiós. 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 Gracias por ver el video.